Ella tiene una manera de mirar mis ojos Que me despierta sueños, locuras de amor Ella tiene una manera de tocar mi cuerpo Que me deja loco, un loco soñador Ella me sabe atrapar como nadie Tiene misterios, me sabe querer como nadie Un caso serio Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Yeah A.D. y los imparables Ella tiene un brillo fuerte, brilla como estrella Ay, me gusta verla Haciéndome el amor Me enloquece, me embriaga y me vuelve entero Me hace prisionero Un loco soñador Ella me sabe atrapar como nadie Tiene misterio Tiene misterios, me sabe querer como nadie Un caso serio Un caso serio Ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Por Dios ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera